El Día Nacional del Bombero Voluntario En nuestra ciudad, la institución de bomberos cuenta ya con 90 años de existencia desde su fundación. Para referirse a esta noble y destacada institución, se dirige a los presentes el profesor señor Gustavo Leal de la Fuente. La historia comienza en 1851 en Valparaíso, donde una serie de sucesivos accidentes dejaron enormes pérdidas en esta ciudad. Todo esto hacía que se estuviera en constante reconstrucción. El fuego era el mayor riesgo ya que arrasaba con bienes, riquezas y vidas. Es por esto que los comerciantes del puerto, preocupados por esta situación, se reunieron para buscar una solución. Tras varios intentos y con el apoyo de las autoridades de la ciudad, se decidió importar elementos para apagar incendios, como bombas a palancas y bombas a vapor, baldes, cordeles, hachas y otras herramientas útiles para atender futuras emergencias. El gobernador de Valparaíso solicitó a los ciudadanos que se alistaran a colaborar en los incendios de manera constante. De esta forma, 333 personas se inscribieron de manera voluntaria. Luego fueron capacitados y se les entregó el material necesario para poder atender las emergencias. Tras esto, los voluntarios fueron asignados en cuatro compañías. La primera y segunda compañía de bombas. La primera compañía de hachas, ganchos y escaleras. Y la compañía de guardias de propiedad. Finalmente, se acordó cerrar el libro de inscripciones el día 30 de junio de 1851, considerándose como el día oficial de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el primero del país. Así nace el incentivo de voluntariados de los bomberos chilenos, buscando el bienestar de la comunidad de manera desinteresada y con el compromiso de arriesgar su vida para salvar la del prójimo. El 30 de junio de 1962, el presidente Jorge Alessandri aprueba la Ley Número 14.866, que declara esta fecha como del Día del Bombero, destinado a conmemorar la fundación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntario del país. En los años siguientes, se conformaron nuevos cuerpos en otras ciudades de Chile, con el fin de proteger a la ciudadanía de los posibles desastres. Como una necesidad de organización, en 1970 se fundó la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, que une a todos los cuerpos de bomberos de Chile de norte a sur. En 1988, se creó la Academia Nacional de Bomberos, que procura enseñar a sus integrantes los métodos más modernos para que puedan responder en forma profesional a diversas emergencias, como los siniestros originados por la naturaleza o por la acción u omisión del hombre. Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescates en montaña, trabajo de altura y rescates en accidentes de tráfico, entre otras. La creación del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, que se inicia el 1 de junio de 1924, ubicado en el Hotel Acuña de la Ciudad, en donde un grupo de jóvenes acordaron crear el Cuerpo de Bomberos de San Carlos, cuyo decreto se realizó el mismo día. Tras el terremoto de 1939, el Presidente de la República, quien visitó la ciudad, encomendó al Gobernador de la ciudad que reorganizara el cuerpo y que se le diera personalidad jurídica. Hecho realizado el 6 de septiembre de 1939. Considerando un crecimiento de la ciudad y su población, el 29 de agosto de 1949 se crea la segunda compañía de bomberos, ubicada actualmente en Calle Carrera. El 26 de noviembre de 1989 se crea la tercera compañía con sede en Cachacual, ya que es uno de los pueblos más importantes y poblados del sector. Ya en 1995 se crea la cuarta compañía con sede en San Fabián de Alí. Hoy en Chile, la labor de bomberos sigue siendo voluntaria, a diferencias de otras partes del mundo, pero esto permite valorar con mayor fuerza su trabajo y considerando que Bomberos de Chile sigue siendo una de las instituciones públicas más queridas y respetadas por nuestro pueblo chileno. Gracias. Un grupo de alumnos del taller de guitarra clásica, dirigido por el profesor señor Gabriel Candia, nos interpretará el tema musical Tierra Mestiz. Gracias. 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 Bomberos, Rubén Darío, valerosos, sublime y forzados, no hay alguien que al deber consagrado salva vidas, riquezas y hogares. Bronses hay que en su cuerpo se encarna y el recuerdo del fiel compañero. En el alma a vivir el bombero nunca, nunca se puede borrar. Suena el alma, valiente bombero, bala, bomba o noguera a vencer. Ponte el casco caminar ligero, donde vibra el que viene el deber. Vamos, vamos a paso ligero, donde vibra el que viene el deber. Marchada, volada, fuerza, ardor y voluntad. Hora y sangre semeja la llama, que vorace en el aire se eleva. Sobra el viento, la vive y renueva, del incendio y el poder del doctor. Al hogar amenaza de la ruina y con eco de angustia infinita, sobre el ruido de potasio y un grito que demanda socorro y favor. Voluntarios, corredes en mano, viga el fuego, furioso y devasta, lumareda y rumbo que aplasta, vencedéis con constancia y valor. Héroes bellos rodeados de cispas y de llamas terribles y vibrantes, os saludan las bombas sumiantes con su fuerte y soberbio clamor. Gloria a aquel que sucumba en la lucha, valeroso, sobrino y forzado. Gloria a aquel que al deber consagrado, salva vida, riqueza y hogar. No se sabe que su cuerpo se encarna y el recuerdo del fiel compañero, en el alma de abril de bomberos, nunca, nunca se puede ahorrar. Gracias. La Ilustre Municipalidad de San Carlos y el Honorable Consejo Municipal, encabezado por el alcalde protocolar, señor Héctor Cumbán Vásquez, y el señor concejal, don Roberto Tapia Pinela, harán entrega de setas distinciones de reconocimiento a los voluntarios, señores, Jorge Leiva Ortiz, secretario general, y a don Juan Inostroza Cárdenas, segundo comandante de la institución, quienes se han destacado por su labor personal y profesional dentro del Cuerpo de Bomberos de San Carlos. Muchas gracias a todos los servidores de San Carlos, y a la gente que se ha servido a la comunidad. Gracias. Seguidamente, el alcalde protocolar, don Héctor Cumbán Vásquez, expresará un saludo a nombre de toda la comunidad sancarlina a nuestro destacado cuerpo de bomberos y bomberas de la ciudad. Cuando me avisaron de que tenía que dirigir algunas palabras en este día tan especial, me pregunté qué voy a decir, porque no estaba preparado como ustedes, estimados y queridos voluntarios y voluntarias. Las cosas suceden y hay que enfrentarlas. Y dije, hay que hacer lo que uno siente, lo que uno lleva dentro del alma. Y no es otra cosa que el reconocimiento, el dar testimonio de la tremenda labor que bomberos entrega a la comunidad. Donde no se distingue de clases sociales ni religiosas. Donde está presto a salir rabudo, a calmar, a mitigar, a disminuir, a eliminar los riesgos que enfrentamos día a día los ciudadanos. Muchas gracias, queridos voluntarios y voluntarias. Sinceramente creo que San Carlos les reconoce a ustedes, y especialmente hoy día con los alumnos, con un día helado. Yo me quiero detener un momento y darles también mi reconocimiento a todos y cada una de las alumnas y alumnos de nuestros colegios que hoy día han querido estar presentes, estimado superintendente, para rendirle un homenaje más que merecido. También va mi reconocimiento para todos y todas ellas, profesoras, profesores, directores. Muchas, muchas gracias porque siempre nos están acompañando en los grandes momentos y también en aquellos momentos duros que tiene que enfrentar nuestra querida comunidad. Reitero mis agradecimientos, felicitaciones y mis bendiciones para todas las voluntarias y voluntarios y a sus familias, quienes día a día también están dando su apoyo, no también, sino que con mucha fuerza y con mucho cariño, porque no saben si después de ir a mitigar una emergencia, no saben, no tienen la certeza si ustedes volverán a sus hogares. Mis bendiciones de Dios para ustedes, muchas gracias y a seguir trabajando por un Chile mejor. Escucharemos el tema titulado Adiós al séptimo de línea, interpretado por el señor Nicolás Castillo Navarro. ¡Gracias! 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 Del Liceo Diego Portales Palazuelos nos canta a continuación el himno de Bomberos de Chile. ¡Gracias! 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 A continuación, representantes de la Asociación de Clubes de Guasos de Ñuble ofrecerán a nuestras autoridades una rica chilla en calle. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Esta es la vitamina. Gracias. En homenaje a bomberos de Chile. ¡Gracias! 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 de las películas, con el que trabajamos con la voz de Jesús. Regio San José, el artículo de la vida. Escuela Profesor Manuel Castillo, de San Juan. 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 ¡Gracias! 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 La tercera compañía, Mario Contreras Jarello. Tercera compañía, la de Luciano Pena Fuentes. La cuarta compañía, Manuel Cález. A cargo del voluntario, señor César Contreras, una dotación de voluntarios. ¡Gracias! 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 La payuta y el lujo La payuta y el lujo próximamente correspondiente a la publicación 2012 y el lujo y el lujo y el lujo que ha realizado por lo médico ¡Gracias! ¡Gracias! En primer lugar vemos en el interior del coche al señor presidente de la institución Carruajes Bicentenario saludando a las autoridades, a don Héctor Acuña Flores. A continuación los diferentes carruajes pertenecientes a esta institución social y cultural que se adhieren con la presentación a este homenaje justiciero a los bomberos de nuestra ciudad. Agradecemos públicamente también la colaboración de la Educación Carruajes Bicentenario como si también a los profesores, alumnos y alumnas de las diferentes unidades educativas.